Aquí que es, miren ellos, Santana. ¿Qué interesa tu operas para la Santana? ¿Qué te parece? 82. 82, con la misma cantidad que tiene que poder vivir. Y tiene 94 de mi, antes de que la ha tenido 82. Sonido, ¿verdad? No, 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 no. Están bien conectados y tienen unas tipos de reaccionada. Gusti Kjong, señoras yores de Jamaica. Y muy bien han corrido a las amarillas por parte del mexicano. Esto va a ser todo para Santana. Charnas.